Fuensalida se ha echado a la calle para celebrar que la Navidad pronto iluminará todo. Aquí ahora lo van a encender, que estamos esperando que lo enciendan. Y es que aunque la pandemia sigue presente, se va recuperando la esperanza. Bastante tiempo hemos estado encerrados, ahora tenemos que divertirnos un poquito. Que tengamos unas felices fiestas, que dé comienzo la Navidad en Fuensalida. Muchísimas gracias. La unión musical fue en salida acompañado el alumbrado de una localidad que sobre todo quiere trasladar el espíritu de estas fiestas a los corazones de los niños. Y es que ya estamos en conversaciones con sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Y les adelanto que si todo va bien, y por supuesto si Dios quiere, este año también tendremos Cabalgata de Reyes. Cuando lleguen los Reyes Magos no podrán perderse al encontrar Fuensalida de esta manera iluminada. La ilusión hay que mantenerla y el alumbrado influye mucho para dar la ilusión sobre todo a los críos, que es la base fundamental que lo vayan comprendiendo lo que es la Navidad. Se agradece que con estos tiempos pongan luces y podamos salir a darnos vuelta. Antes de venir aquí hemos estado haciendo el recorrido de todo el alumbrado del pueblo y está maravilloso, muy bonito, muy bonito. Preciosa, muy bien, para animarnos por un poco por lo menos para estas Navidades, para venir a cantar el Día de Nochebuena. La Navidad no solo se escucha y se ve, también se saborea. En Fuensalida le han dado la bienvenida al calor de un buen chocolate y de castañas asadas. Castañas calientes, castañas calientes, calentitas, que se pelan solas. A ver, primero por las castañas y luego el chocolate, lo que más me gusta es esto, las castañas. Pues preparadas 100 kilos de castañas para asar. ¿Y usted cree que las va a repartir todas? Sí, y van a faltar castañas, van a faltar. Y el chocolate. Estamos haciendo mucho, pero no sabemos cuánto, ciento y pico litros. Cuarenta litros. Ciento cuarenta litros. O sea, tú imagínate la cantidad de personas que tienen que pasar por aquí. Que de cada litro sale para cinco personas, entonces tenemos ciento cuarenta preparados. Así es que no creo que os vayáis sin tomaros un chocolatito y unos bizcochos, ¿vale? De tal cantidad de chocolate se ha encargado la Asociación de Mujeres, el parque. Es la riqueza que tiene un ayuntamiento sus asociaciones. Y nosotros en cuanto les pedimos un poco de colaboración, rápido se apuntan. Y la Asociación de Mujeres, pues es la caña. Siempre que les decimos algo, pues están aquí dando el callo. Y como se preveía, la demanda ha sido mucha. Yo todavía ni le he probado. Con esto te digo todo, a ver. A mí me voy a dejarlo. Con lo que usted quiera, señora. Uno cada mano, no puedo formar. Con esta alegría fue salida esta lista para dar la bienvenida a todo el mundo que quiera celebrar con ellos la Navidad. Pues que se animen porque somos muy marchosos. Siempre con precaución, con mucha cautela. Pero que vengan y que se animen. Que vengan, que somos muy majos. Feliz de fiesta a todos. Feliz de fiesta.